El Instituto Duartiano y la Dirección General de Prisiones firmaron este lunes un acuerdo de colaboración interinstitucional para la ejecución de acciones y actividades formativas sobre el ejemplo de vida, el pensamiento y la obra del Padre de la Patria. El acuerdo fue firmado por el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, y el Director General de Prisiones, Coronel Roberto Hernández Basilio. Esta acción nos va a permitir llegar no solo a quienes integran esa importante dirección del Estado, sino también a una población que se inscribe entre las que más demandan de conciencia patria, de compromiso con la dominicanidad, que son los hoy denominados internos. Bueno, este convenio fue firmado en el museo y la casa de Duarte, imagino yo, en la ciudad colonial. Son los detalles que nos han llegado acá a nuestra redacción y damos cuenta de ese particular.